Un año después, familiares de David Triana por fin obtuvieron justicia por su muerte, al parecer causada por su expareja sentimental y señalada de asesinarlo cuando visitaba a su pequeña hija. Realmente es algo que nos da paz, tranquilidad, no felicidad porque para nadie es fácil recibir el merecido de sus consecuencias, pero si nos da tranquilidad que la justicia después de un año se está viendo, esta mujer va a tener la oportunidad ahorita en la cárcel de pensar qué fue lo que hizo. Al parecer esta mujer en compañía de su actual pareja sentimental para ese entonces habría asesinado a la víctima en el mes de julio del año pasado, causándole 60 heridas con arma blanca. En este momento él se encuentra trabajando normal, como si no hubiera hecho absolutamente nada, está trabajando como guardia en la cárcel, como si no pasara nada, sale de su trabajo normal después de haber asesinado a mi hermano de 60 puñaladas, como si nada, nosotros nos acercamos al INPEC, solicitamos que este hombre fuera retirado. Autoridades en Bogotá confirmaron la captura en las últimas horas de esta mujer de 22 años de edad, ubicada en el reconocido sector de San Andresito de San José. En el marco de la operación Bogotá, la policía metropolitana en actividades de registro y control en la zona céntrica de la ciudad, logra la captura de una mujer por orden judicial, por los delitos de homicidio. La hoy procesada fue dejada a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio agravado, tortura y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.